Hola mundo bienvenidos a el mundo arte el día de hoy continuaremos con las partes de nuestra ofrenda para continuar con esta tradición vamos a colocarles un vaso de agua en este caso lo vamos a hacer reciclando un poquito porque es en chiquito entonces si quieren ver cómo realizamos este vasito en miniatura quédense hasta el final del vídeo los materiales que vamos a necesitar para la elaboración de nuestros mini vasitos son silicor en barra con su pistolita un cúter y también vamos a necesitar la base de una pluma como ven esta ya se rompió y al intentar escribir ya se sale el tubito de la tinta entonces en lugar de tirarlo lo vamos a reciclar vamos a reutilizar este tubito de la pluma como ven esta ya se rompió así que para escribir ya nos cuesta un poco tenemos que apoyar mucho y pues se va a salir entonces le quitamos la tinta si ya no tiene tinta mucho mejor pero bueno esta ya no sirve le vamos a retirar el tapón con mucho cuidado y nos vamos a quedar con el puro tubito de hecho las letritas de la marca o si la tiene por aquí o por otro lado se la pueden quitar con acetona o se la pueden dejar así vamos a agarrar nuestra regla y vamos a medir el tamaño que vamos a querer nuestros vasitos en mi caso son 1.5 y con nuestro cúter con mucho cuidado o con una segueta vamos a ir cortando poco a poco y con mucho cuidado nuestro tubito también se pueden apoyar calentando un poco la punta de nuestro cúter o intentándolo poco a poco bueno aquí yo ya corté mis vasitos entonces me voy a quedar con uno nada más si gustan lo pueden limar yo creo que lo voy a dejar así no sé todavía si lo voy a limar y nada más restaría colocarle una gotita de silicón para que se nos vaya formando nuestro vaso y si vamos a agregar agua esta no se pueda salir esperamos que seque esa parte y nada más vamos a reforzar para formar así nuestro vasito esperamos que se seque y lo mismo haremos con todos los vasitos que nos hayan salido de nuestra pluma y listo una vez ya se haya secado nuestro silicón lo podemos dejar así o también le podemos poner agua por ejemplo en este ya tiene agua voy a ponerlo así para que vean que si tiene un poquito de agua como vean tiene agua la voy a regresar y se la podemos poner a nuestro familiar aquí voy a poner a mi abuelita se la podemos poner aquí arribita o también se la podemos poner aquí abajo si les ha gustado esta bonita manualidad me la pueden compartir por las redes sociales que se las voy a estar dejando en la descripción y también no se les olvide suscribirse pucharle al dedito activar la campanita para que no se pierda ningún otro vídeo hasta luego ¡Gracias!